Sí, en general, nos ha pasado como en caballo con arcos, ha sido también una final fallona. Es la actual subcampeonera de Europa en este aparato. Vamos a ver si saca la casta. Siempre me da la sensación de que le falta un poquito de garra en la competición a Navidad. Ha estado en la vertical en sus movimientos, ahora ya parece que se recompone. Pues esto es medalla, yo creo. Está teniendo esos a la salida de las piernas, un poquito de vertical que le ha faltado. Sí, la posición del apoyo invertido en algunos momentos que ha tenido ahí un pequeñito, bueno, yo creo que no estaba dentro de los grados permitidos. Pero la verdad es que el ejercicio es original, es completo, tiene dificultad, tiene una buena ejecución, aunque tenga algunas partes donde hay un poquito menos. Ahí no ha llegado, por ejemplo. En las verticales, igual que la China lo ha clavado, más está muy penalizado la posición de la peli invertida. Y en la salida, pues como siempre, Tatiana y sus piernas, igual que en salto, una pierna estirada, otra... Lo que pasa es que estamos hablando como en caballo con arcos de una final fallona, luego no ha fallado. Entonces no ha tenido caída evidente, no ha tenido fallo tan evidente como el resto, con lo cual las posibilidades yo creo que están ahí. No, 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 no. La verdad que ha sido la excepción de la final 6'60 también es verdad que la nota de calificación La nota de dificultad es 6'60 Y consigue 8'400